Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana Todo confluye su dulzura suburbana Es como el día, nunca sabes cómo viene Es como el día, si sale solo, si bebe Y al abrir los ojos se ilumina hasta la china Y si sonríe se arregla hasta Palestina Es ideal, es ideal Pero ese viento va a agarrarte porque se viene Temporal de aquellos que nacen de su vientre Tsunamis, tendales y vendavales Y todo tipo de sostres naturales Es ideal Es ideal Es ideal Es como el día cuando sale el bendito sol Es como el día cuando sale el bendito sol Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor Si sale el bendito sol Si sale el sol o si bebe Es ideal Es ideal El día cuando sale el bendito sol